Vamos a seguir con Twitter, con ComunicaCiencia y con el hashtag para reunirlos a todos. Y Guille Orts, toma. Hola, buen día a todos. Buenos días a todos. Guten Tag. Esto es para Carlos, que acaba de llegar de Alemania. Y no me voy a presentar porque es más importante lo que quiero contar que quién soy yo. Bueno, porque estoy aquí otra vez siendo alguien que no soy. Estoy aquí otra vez siendo alguien que no soy. La frase a mí me mola, no sé a vosotros. La pena es que no es mi frase, no es mía. Es de Richard Feynman, que era profesor, físico, premio Nobel, comunicador. Y Feynman decía, estoy aquí otra vez siendo alguien que no soy, porque constantemente le decían, estás aquí contando cosas, tú eres profesor de Coltec, deberías estar dedicándote a otras cosas. Escribía libros, le decían, pero ¿por qué escribes estos libros, Richard? Y él decía, no me gusta que me pongan etiquetas. A mí tampoco me gustan las etiquetas. A lo mejor es que estamos poniendo mal las etiquetas. Voy a poner un ejemplo, porque es la mejor forma. ¿A cuántos os ha pasado alguna vez que os dicen, ostras, estás comunicando ciencia, pero si tú eres científico? ¿A cuántos os ha pasado? ¿O cuántos os habéis sentido alguna vez? No seáis tímidos, a mí me ha pasado. No le ha pasado nada, a Carlos también le ha pasado. ¿No os ha pasado alguna vez si alguno de vosotros sois periodistas y os han dicho, pero ¿qué haces hablando de ciencia si no sabes? Eso lo deberían hacer los científicos, ¿verdad? No os pido otra vez que levantéis la mano, que ya veo que estáis muy tímidos. Estoy seguro que casi todos os ha pasado alguna vez, que os habéis sentido que estabais en un lugar siendo alguien que no erais. A lo mejor es que os han etiquetado mal. Y vosotros estáis siendo quienes sois, ¿vale? Mi mensaje es, etiquetemos menos a la gente y busquemos buenas etiquetas, sobre todo para las redes, ¿vale? Porque al final lo que nos une es la comunicación, la comunicación de la ciencia. Y a mí la verdad me importa poco si sois científicos de formación o periodistas. Si hacéis buena comunicación, sois buenos comunicadores de la ciencia y punto, ¿vale? Entonces, sobre todo en las redes es importante encontrar etiquetas. Etiquetas, además, que sean inclusivas, ¿vale? Inclusivas quiere decir que aglutinen a un grupo de gente con un interés común. Y nos olvidemos esto de los periodistas, los científicos, ¿vale? Si queremos hablar en redes de ciencia y lo hacemos en inglés, está muy claro. Podemos utilizar SciComm. Yo que me he pasado 15 años en Alemania, vi que los alemanes también tenían un hashtag para la comunicación de la ciencia en alemán, que es Wissenschaftskomunikation. Es una palabra horrible, no puedes hacer un hashtag, porque ya te gastas la mitad de los caracteres. Viscom, utilizan ellos. Y yo pensé, ¿por qué si lo tienen ellos no lo tenemos nosotros? Pues hagámoslo, se me ocurrió la idea, ¿de acuerdo? Y aquí surgió ComunicaCiencia. Y diréis, pues vaya Guillermo, vaya tío más chulo, ¿no? Que viene aquí y dice, ahora no teníamos ninguno, pues yo me invento uno y todo el mundo a utilizarlo. Pues no, ahora os voy a contar la historia de cómo surgió este hashtag, ¿vale? Ahora veréis ya en la parte de la izquierda que sí me presento. Yo soy Guille Orts Gil, estamos en Ciencia en Redes, que también tiene un hashtag. Estamos en el Cosmocasha, Cat, estamos en Cosmocasha, hoy es el día 15 del 13. Todas estas etiquetas nos sirven ahora mismo, si alguno queréis tuitear, ¿vale? Pero lo que vengo a contaros es, tenemos una etiqueta nueva que está funcionando muy bien y que es inclusiva para todos los que comunicamos ciencia. Y es esta de aquí. Comunicaciencia, una herramienta para todos. Yo sé que el título aquí de la charla me han puesto, o lo he puesto yo, no me acuerdo, igual me equivoqué. Una etiqueta para la comunidad. Bueno, yo diría una etiqueta para todos y después os explico por qué, ¿vale? La historia empezó una tarde de verano que fui a visitar a Michele Catanzaro, que es un periodista científico italiano que trabaja en Barcelona, ¿vale? Y es un periodista científico muy bueno, que seguramente está aquí o vendrá después. Pues fui a visitar a Michele porque tenía un libro que se llama Redes, una breve introducción. Redes, una breve introducción. Y ahí hablaba de que tenemos las redes en todos sitios, no solo en Internet. Hay redes en nuestro cerebro, hay redes en un ecosistema, hay redes en las interacciones, y las interacciones también entre jugadores de fútbol. Pues yo entrevisté a Michele, hicimos una entrevista y quería que me explicara un poco más sobre esto de la ciencia de las redes, porque yo quería entenderlo, ¿de acuerdo? Bueno, la conclusión que saqué es, las redes son realmente complejas. Michele lo decía en una frase que es la siguiente, las redes son sistemas complejos y autoorganizados. Tanto nuestro cerebro como un ecosistema, como Internet, son sistemas complejos y autoorganizados. A mí esto de autoorganizados me chocó un poco. Tuve que pensar, ¿qué quería decir? ¿De verdad son autoorganizados estos sistemas complejos, como las redes, como Internet? ¿O podemos poner algún orden? Y pensé, claro que podemos poner algún orden. Si otros lo están haciendo, nosotros, ¿por qué no? De aquí surgió la idea de ComunicaCiencia. Se quedó aquí en mi cabeza un tiempo, pero no lo hice demasiado. Un día, que tenía tiempo y me volvió a encender la lucecilla, dije, voy a preguntar, ¿de verdad no tenemos una etiqueta? Y empecé a preguntar a Michele, empecé a preguntar a alguno de vosotros por Twitter. Y al final dije, mira, la única manera es hablar con la Asociación Española de Comunicación Científica. Y eso es lo que hice. Les pregunté y dijeron, pues nosotros creemos que no. No hay una etiqueta para la comunicación de la ciencia en español. Y les propuse, pues vamos a intentar crear una. Y dijeron, vale, vamos a intentarlo entre todos, crear una. Mira, la ACCC, que si no sois socios, os invito a que os hagáis socios, lanzó esta encuesta en Twitter. Respondieron más o menos 900 personas y salió el resultado ComunicaCiencia. La decisión de coger esta no fue solo esta encuesta, que siempre podríais decir, es que Twitter es Twitter y no sé qué. No, hablamos con gente que sabe de redes, con especialistas y nos dijeron, mira, en el mundo anglosajón funcionan bien, los hashtags son cortitos. En el mundo de habla hispana funcionan mejor, los hashtags son un poco más largos. Como el resultado de estos consejos de profesionales encajaron con el resultado, dijimos, pues igual vale la pena probarlo con esto. Y eso es lo que hicimos, lo probamos. Lo probamos y lo primero que hicimos es escribir una entrada en el blog de la Asociación Española de Comunicación Científica, explicando un poco por qué habíamos sugerido que es interesante tener una etiqueta de este tipo. Y la cosa empezó a funcionar. Después de sacar este pequeño artículo, quisimos mirar si funcionaba. ¿La gente lo utiliza o no lo utiliza? Porque si la gente no lo utiliza, es que igual no tiene sentido. Y lo que vimos es que en pocas semanas se estaba utilizando más el hashtag ComunicaCiencia que el hashtag de los alemanes. Y esto nos sorprendió. Pensamos, a lo mejor no es una idea loca, no es una idea absurda, igual tiene sentido. Esto es curiosidad. Al principio, la mayoría de veces que se utilizaba ComunicaCiencia el hashtag era en Twitter. Era en Twitter, tenía sentido porque se había sacado la encuesta a través de Twitter, en ese momento había más actividad allí. Y si hacéis un análisis de este tipo ahora, creo que la mayor actividad del hashtag ComunicaCiencia es en Instagram. Que esto es interesante también. O sea, ha habido una evolución. Pero más que todos estos detalles, a mí lo que me interesaba saber es, ¿esto la gente lo va a utilizar? ¿Les va a servir para algo? Entonces estuve un tiempo estudiando, monitorizando, analizando. Y vi que sí, que cada vez se utilizaba más. Esto es, creo, entre mayo y septiembre de 2018. Y vimos que se estaba utilizando muchísimo más. Cada mes más y más. Hasta que, dejé de contar en algún momento, porque también tengo otras cosas que hacer, ¿no? Y no me voy a volver loco con esto. Pero lo utilizan más de 500 comunicadores. Tiene un montón de interacciones. Miles de menciones. Está presente en 10 países. Y esto me pareció que confirmaba que igual íbamos en la dirección apropiada. Voy muy rápido porque me estás señalando, Óscar. Esto lo publicamos en varios sitios, con diferentes estilos, para diferentes audiencias. También en el podcast de Luis Quevedo. Este es el mapa de los países donde se está utilizando ComunicaCiencia. Y esto sirve para algo, aparte de que la gente lo utilice. Sí, yo digo que es una antena para captar la gente que se interesa por la ciencia. Y un altavoz para que nosotros seamos capaces de transmitir la ciencia. Y un ejemplo muy bueno de que sirve para algo es que hoy tenemos aquí a Melissa Márquez. Que más que su nombre, a mí me gusta más la etiqueta, la científica de los tiburones. Que nos va a hablar hoy aquí sobre la ciencia de los tiburones. O sobre los tiburones. Y esto creo yo, quiero pensar que fue gracias también a ComunicaCiencia. Porque hicimos alguna cosa. Ya termino. Nada, esto es autopromoción, 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 autopromoción. Soy Guille Orgill, ahí me podéis ver. Ahora trabajo en el Cazador de Cerebros. Lo tenéis que ver, que se estrenará en abril. Es un programa de la 2, de divulgación científica. Y nada, muchas gracias por escucharme. Y utilizar ComunicaCiencia, por favor. Bueno, ¿quién tiene preguntas para Guille y su hashtag ComunicaCiencia? Que os ha quitado ahí unos minutillos que os ha visto. Guille, una pregunta. No me presento porque ya me he presentado. Os pediría que cuando hagáis preguntas os presentéis y así nos conocemos todos un poco mejor. Soy Oscar. Guille, tú dices que el hashtag se utiliza mucho. Ahora mi pregunta es, ¿sirve? Mi experiencia personal con este hashtag y con todos los hashtags generalistas es que son puro spam en un 50%, un 60%, que es muy bajo porcentaje, pero que enturbia mucho el mensaje. La gente lo utiliza para vender sus motos y muy poco para conversar o para comunicar entre ellos. No sé si has pensado en eso, si lo has mirado y sobre todo si se puede hacer algo para que nos mole ComunicaCiencia y podamos hablar de cosas que a todos nos gusten y no tanto de lo que cada uno quiere vender. Bueno, la pregunta es, ¿sirve? La respuesta es, ¿para qué? ¿Para qué sirve? Pues sirve para que hoy estemos aquí. Sirve para que veamos que hay herramientas que utilizan otros países y nosotros no. Sirve para que estemos pensando y para que estemos en línea, para que nos podamos conectar. Si vosotros, CNR19, también utilizáis ComunicaCiencia, prueba el experimento hoy. Al lado de vuestras comunicaciones en el Twitter, poned ComunicaCiencia y me decís si después ha tenido un efecto o no ha tenido un efecto. Yo esto lo he propuesto a todos los eventos de divulgación, actos, naukas, lo que sea. Lo están utilizando el PRBB, lo está utilizando Pedro Estupiñá, lo está utilizando Luis Quevedo. Yo creo que vale la pena darle una oportunidad porque estamos viendo que sí sirve. Si me dices para qué, pues ojalá tenga tiempo para pasarme tres o cuatro meses analizando exactamente para qué y un día te lo pueda explicar. Esa es la respuesta que te puedo dar. Bueno, ¿más dudas por ahí? Sí, voy. A ver, a ver tú. Hola, soy Vanessa Pombo del CENIO. Has comentado un poco de pasada que consultasteis con expertos para que os dieran algunas pautas para crear el hashtag. Aparte de la de la longitud, ¿os dio alguna pauta más? Aparte de la longitud, bueno, primero preguntamos si tenía sentido o no tenía sentido. Esto es lo que estaba preguntando Óscar ahora. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Había diferentes puntos de vista. Algunos decían, tiene sentido, por ejemplo, en el mundo académico, cuando se hacen estudios sobre la ciencia de la comunicación de la ciencia. Porque así se hacen muchas actividades, pero si no tienes a alguien que diga, ¿esta actividad ha tenido algún impacto o no ha tenido algún impacto? Esto lo hacen en la Pumpeo Fabra o lo hacen en la Universitat de Vic o Eduscopi, que está por aquí también. Ellos estudian buenas prácticas en comunicación de la ciencia. Pues si tú tienes un proyecto que trata sobre la ciencia de la comunicación de la ciencia y lo etiquetas aquí, hoy que habéis venido y me habéis oído hablar de esto, igual un día si tenéis un proyecto ponéis Comunica Ciencia y os sale algo. Este es el tipo de preguntas que hicimos a los expertos. ¿Sirve o no sirve? ¿Cómo tiene que ser la forma? ¿Lo tenemos que utilizar para divulgación o lo tenemos que utilizar para periodismo científico? Ahí cada uno decía la suya, evidentemente. Y yo dije, mira, mi opinión es que tiene que ser inclusiva. A todos los que comuniquen ciencia, ¿por qué dejar a alguien fuera? Yo no veo ningún sentido dejar a alguien fuera. Si tú pones un hashtag que es inclusivo y al lado pones otro que es específico, pues ya estás filtrando. Pero de entrada yo creo que tenemos que ser abiertos, incluir a todo el mundo que de una u otra manera haga comunicación de la ciencia. Bueno, ¿hay alguna pregunta más rapidita? Si no, seguimos. Pues muchas gracias, Guille. A vosotros. Gracias. 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 Gracias.